Una noche que parecía perfecta para fans y los invitados especiales, con los integrantes de RBD, se convirtió en tragedia. El Parque Bicentenario fue donde el joven de 32 años, Alberto Clavijo, pierde la vida, un fotógrafo de profesión y amigo del conductor Daniel Bisoño. El lugar se encontraba abarrotado, donde escasos tres minutos bastaron para que los asistentes fueran felices al ver a los RBD, quienes solo dieron unas palabras rápidas y abandonaron el lugar. Al salir del recinto, nos encontramos con mucho movimiento en la parte trasera, a donde fue el acceso y donde lamentablemente se dio el mal suceso. La causa de este trágico accidente, se comentó fue la caída de un cuarto piso, pues el lugar carecía de buena visibilidad y un plafón al pisarlo, no se percató que era falso. Y al tratar de agarrar su chamarra, el piso no resistió, provocando el accidente. En el lugar se encontraba una ambulancia, la cuara al percatarse del incidente, enseguida le brindó la atención y donde fue trasladado al hospital, donde lamentablemente ya no se pudo hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh!